Buenos días familias, pues hoy es sábado 15 de mayo, es fiesta aquí en los barrios por la feria, aunque no haya feria, pero es de nuestro patrón, de San Isidro Labrador, y Carrefour nos abre, ni hoy ni mañana. Entonces, como el día está súper espectacular, no sé si lo estáis viendo, que no hay ni una, ni una nube, nada, cero, cero, no hay nada. Vamos, ni una triste nube allá en el horizonte, nada. Nos vamos a ir a la playita y vamos a llevar los preparos por si nos quedamos a dormir por la noche. Y nada, ya que yo acabo de terminar de tomarme el cafelito, estoy aquí con el kiwi, que se distraiga por aquí. He tenido que subir las macetitas nuevas aquí porque es que es muy malo, es muy malo y me va a dejar sin arvaca al final. Y nada, bueno, me voy a empezar a preparar, que son las... a ver, ¿dónde está? Las 9 y 13. Os voy a enseñar un poquito la azotea, ¿vale? Y me voy a preparar. Si con el traslux lo estáis viendo, a ver si por aquí... Mira, los otros días es que se me olvidó grabarlo, la verdad, me quedé sin batería y como que olvidé el móvil. Mira, mi abuelo me ha dado esta plantita de aquí, que es una pimentera, lo único que no sé si me dijo que era de pimiento grande, la verdad. Me dio lo que es el tallito y la he plantado y la verdad que por ahora va bien. Y aparte me dio más albahaca, que esta vez sí remete con fuerza y tira para arriba, ¿vale? Porque la verdad que cuando la planté estaba mucho más chichurría, más que eso, ¿vale? Pero bueno, si se salva algo, pues nada, lo que sea. Esta de aquí fue la que compré, la que compramos, que la he pasado una macetita más grande, que no vea qué bonita, que parece un cetito. Y nada, bueno, os voy a enseñar un poquito más. Mirad, el cacho ha crecido un montón, es que no se aprecia. A ver... No, no se aprecia. Pero vamos, mirad, la primera vez creció desde aquí y ahora mirad lo que le ha salido nuevo, todo esto de aquí. No veas cómo ha metido el cacho para arriba. Madre mía. Y mirad, por aquí tengo esta, que la pobre mía me la dio mi abuela, que era de mi bisabuela. Que ya os lo he contado otras veces. Se me quemó por el sol, madre mía. Pero mirad, le están saliendo hojitas nuevas. ¿Vale? Por ahí hay una. Y nada, le cambié, le eché un poquito más de tierra, a ver si remete. Y mirad esto de aquí. Yo soy partidaria de que aunque haya un palo ceco, se le eche agua. Agua y vamos, que la riegue igual que cualquier planta. No sé si os acordáis que el año pasado mi abuelo me dio una tomatera y un manzano. Pues la tomatera la he perdido. Si la llego a dejar, seguramente meta. Pero mirad, en dos o tres días no veas cómo ha remetido el manzano y he hecho un palo ceco como esto. Y mirad, qué bonito. Así que nada, esperando que crezca un poquito más. Ya aquí le cambié la maceta y le eché tierrecita nueva. Por aquí tenemos las fresitas y la hierbabuena que está hiper subida. Yo no sé si es que el kiwi se la yo comiendo. No lo sé, pero bueno. Por ahí está creciendo nueva. Por aquí debajito. Por ahí está creciendo. Pero vamos, yo creo que también es un poquito subida. Pero no pasa nada. Yo es que no como mucho la hierbabuena. Pero bueno, me gusta. Es una planta que me gusta. ¿Vale? Ahí. Y mirad, mirad. La fresita. Esto de aquí me lo dio mi padre, que era como una cebolla. ¿Vale? Y me dijo, tú esto planta le sale agua. Ya verás lo que sale. Pues mirad, duro está. No sé qué es lo que es. No, a ver si me informo. Pero no tengo ni idea, la verdad. Vamos, está bastante bien. Vamos, está durita. Mira por aquí todas mis fresitas. ¡Oh, qué de fresitas! Mira, mira. Ya mismo listas para acogerse. Y ya está. Y esta es una acuática que me dio mi madre. ¿Vale? Tengo esto un poquito de la tierra de los otros días. Pero es que, hijo, hacía un ventazo que digo recoger los panas. Y nada, a ver qué más tenemos por aquí. Mira, también cambié esta de aquí. Que mirad, le está saliendo por ahí un hijo nuevo. Digo, bueno, lo dejo todo aquí recogido porque digo, a ver si se hace todo lo que es la maceta entera. Esta de aquí está perdida. Pero bueno, ya ves, se ha perdido hasta la ortiga. Pero vamos, yo le estoy echando agua. Ya la cambiaré. Esta de aquí, estas dos también me las dio mi padre. Bueno, casi todo lo que tengo aquí me lo dio mi padre. Mirad, qué bonita es esta. Y lo fea que se me ha puesto esta. Yo no sé por qué. Pero se ha puesto súper fea. Pero vamos, el tronquito y todo está duro. Yo le voy a seguir echando agua. Las he cambiado de maceta y le he echado tierra nueva y un poquito de abono. Y aquí tenemos mi planta estrella, mi palmerita, que la pobre estaba súper triste. La hemos cambiado de maceta. Le he echado un poquito de tierra nueva. Y mirad, mirad, lo subidita que está. A ver si se le quita lo que es esto marroncito. Pero vamos, le están saliendo hojitas nuevas. Ahí ha crecido un montonazo. Tengo que ver vídeos antiguos a ver a la altura de la valla, a ver por dónde iba. Y esta igual, esta solo le he echado a un poquito de abono. Y también se ha crecido un montonazo. Está súper bonita. A mí es que me encantan las flores, la verdad. Y las palmeritas mucho más. Mirad qué bonitas. Pues nada, con esto y un bizcocho me voy a preparar. Que nos vamos a la playita. Estamos listos, estamos aquí en Conil, en el Colorado. Vamos a venir un momentito a comprar aquí al Carrefour Market. Para irnos a la playita, pero vamos a ir al Palmar. Así que nada, vamos a ver. No os lo vais a creer. Madre mía, coincidencia. Que os estoy diciendo que voy a entrar al Carrefour Market. Le mando una foto a mi prima porque ella iba a andar por aquí. Y bueno, es que está aquí adentro. Ay, madre mía, qué casualidad. Ay, mira que no venimos ni juntos, ¿sabes? A ver, a ver, vamos a buscarla. ¿Con quién me he encontrado? Ay, con mi niña. Mi niña lo bonísima que va, mira. Algunas cositas hemos cogido. Para hoy y por si nos quedamos mañana. A ver si llevo 20 euros. Nosotros con 29. Nos hemos gastado al final. Ahí va. La verdad que llevamos bastantes cositas. Así que ahora disfruta de la playa. No se mueve una hoja. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Madre mía. Ya estamos aquí en la playita. Que hemos comprado lo que son dos ensaladitas. Yo, New Yorker. Y el Gordy, Poke. Esto de aquí que trae salmón y mango. Así que nada. Vamos a comer. Y ahora os enseño un poquito cómo está esto. Que la verdad que hay bastante gente. Mirad, mirad. Mis piezocitos. Bueno, después de un poquito de playa. Vamos a entrar Nómadas Beach Market. ¿Vale? Que es una tiendecita. Aquí, bueno, varias tiendas. Vamos a dar una huertecita. Aquí vengo yo muy fresca. Vengo con el bikini. Debajo. Y creo que me he quemado un poquito las pardas. Pero bueno, un poquito por ahí. Valena, mírala, mírala, mírala. Nada, vamos a dar una huertecita. Bueno, pues terminamos el día aquí en el Palmar. El Gordy y yo. Con dos bocatas. Que no vea. Ya hemos visto la puesta de sol. Que ahora mismo no se mueve. Bueno, se mueve. Pero muy poquito, ¿vale? Se mueve poquito el viento. Pero es que al mediodía. Esto era exagerado, exagerado, exagerado. Así que nada. Nos vamos a quedar aquí a dormir. Lo vamos a intentar en el coche. Así que nada. Chin, chin. Un gl classroom. MiGeneration. ¿S denial? UnÖ? I have some turqu climb. I have some turqu climb. All the blocks están in there. I want to start increasing in there. ğ 11 menos 10 Y montando la camita Y nos estamos alumbrando con el foquito Que no se ve, pero Con el foquito de 2 euros Y digo que me compré con el Carrefour Y hasta gordi, aves y revienta Bueno, divino El Camastrino Buenos días familia Escucháis eso, los pajaritos Ay que guay despertarse aquí en el palmar Ahora voy a andar un poquito con el gordi Y después nos vamos a ir a desayunar Pero Primero nos van a ayudar a arrancar coche Porque no todo es tan bonito Como el día de hoy Es que nos hemos quedado sin batería Así que Tengo muy poquita batería A ver si os puedo grabar un poquito más el día Si no ya os cuento un resumen Al final me quedé sin batería en el móvil Bueno, no pude grabar nada Ya os digo, el domingo El día se levantó súper bueno Como habéis visto Estaba estupendísimo Y el viento, la verdad que no hacía apenas viento Pero llegando al mediodía Una levantera Ay por Dios La arena picaba La arena picaba Ya estaba incómoda Y yo nomás que estaba echando de menos Bueno, el gordillo A nuestro kiwi Entonces pues Nos venimos Después de comer Poquito a poco Fuimos al Burger King de Tarifa Nos comimos Un Oreo Shake Bueno, es que hace 42 grados Y nos vinimos para la casa Y poco más La verdad que lo más entretenido De todas las semanas Ha sido el fin de semana Que lo pasamos genial Y ya os digo Que repetiremos Porque nos quedamos a dormir en el coche En un parking privado Que nos gastamos solo 3 euros ¿Vale? Vamos Súper bien, súper bien Para una noche o dos Genial Yo creo que con una Porque si no tienes ducha Que nosotros nos llevamos una botella de Aquacervix Pero tú sabes No es lo mismo Hay que comprar el cacharrito de la ducha Que será uno de los propósitos Para este veranito Así que nada Espero que os haya gustado mucho Que os hayáis entretenido Y nos vemos en el siguiente Video blog El martes que viene Y este viernes Pues la verdad que no sé Si voy a hacer un maquillaje O enseñar algunas compritas Porque el paquete de desigual Online Que pedimos online Todavía no ha llegado Nuestro paquete está Por ahí arriba Por birbao Por ahí arriba Mandillo Así que nada Cuidármelo Que me lo toco con él